¿No ha tenido ningún tipo de comunicación con él? No, no, ninguna. Creada, dirigida y apoyada por grandes mujeres de la escena cultural, El Grito se centra en la batalla judicial que vivió una mujer en pleno siglo XXI. Más de ocho años luchó para que la justicia le diera la razón por el error que cometió la clínica, que le realizó una fecundación in vitro, supuestamente, de su pareja. Pero el sinseguro no cubre una demanda civil. Mi única intención es buscar un hombre acomodado que me mantenga a mí. Eso le dijo la clínica y comenzó todo un calvario. Para ella sufrió el abandono del sistema y de su pareja que no quiso hacerse cargo de sus gemelos, hasta que finalmente ganó la sentencia. No existe doble registro en la muestra de esperma. Creo que lo que más sufre el personaje es el juicio social que tiene en su barrio, en su entorno. Se puede luchar, se puede, es duro, es difícil. Nuestra heroína sale herida, pero con una cicatriz limpia. La productora de teatro y activista feminista Pilar de Izaguirre lleva luchando por los derechos de la mujer desde los 70. Hoy, a sus 85 años, se empeñó en contar esta historia. Es una historia de impotencia, de tener un sufrimiento, de tener unas necesidades, de tener una clausura total. Es un grito de desesperación. Un grito de sororidad que representa a todas esas mujeres que necesitan que su verdad sea escuchada. ¡Grito! Con todas mis fuerzas.